Empieza la campaña, lo vamos a pasar muy bien, y si Fuentes acompaña a Rajoy en este acto, porque le apoyó Ciudadanos. Bueno, esta noche va a ser divertida, estaremos en directo en todos los actos de inicio de campaña. Sotillos, ¿qué impresión te da? Varias cosas. Primero, es récord de voto por correo. Eso quiere decir que en principio, mucha variación. Podemos alegar que es porque la gente se va de vacaciones, pero en realidad lo que se nota de fondo es que, uno, la campaña para muchos es irrelevante, dos, el voto ya está muy definido y la gente quiere ahorrarse el estrés de todo esto. Segundo, sobre la parte de la cocina del CIS, que la tiene porque necesariamente las encuestas necesitan cocina, si no, no entendríamos nada. Pero hay una cosa muy clave del CIS, el CIS es el que más encuestas hace, por ejemplo, a nivel territorial, local y rural, que es justamente donde se van a decidir la mayor parte de los votos clave de diputados de los restos que van a cambiar. Y ahí es donde, por ejemplo, la unión de Podemos e Izquierda Unida con ese Unidos Podemos es significativo la multiplicación de los votos en número de escaños. Por lo tanto, sí que tiene cierta relevancia. Y dejando la cocina a un lado, yo quiero apuntar cuatro preguntas que son directas, no hay cocina, es respuesta directa de los encuestados y qué es lo que reafirma que puede ser así. Por ejemplo, hay una pregunta que es clave, que es la pregunta dos que hacen. En general, ¿con qué frecuencia habla usted de política con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo? Es decir, ¿cuántas veces das la tabarra sobre tu partido político a los tuyos? Bueno, pues el dato tremendamente más elevado es el de Podemos, que es setenta y tantos por ciento. El setenta y tantos por ciento de la gente que alega haber votado a Podemos es el que más habla de política. En cambio, el Partido Socialista se queda en un 50 por ciento, es decir, 20 puntos menos. Eso significa movilización, eso significa convencer al otro. Y al final votamos en función de lo que nos dice el de al lado. Y si el de al lado mayoritariamente es Podemos y Unidad Popular, los dos, 70 por ciento, frente a PP y PSOE que se quedan rozando el 50. Y eso es clave. Y hay dos o tres preguntas que van por el mismo lado. ¿Podría decirme si ya tiene decidido su voto? Los de Podemos, 74 y medio por ciento lo tienen decidido frente a un 65 del PSOE, por ejemplo. O, ¿piensa usted ir a votar en estas elecciones? Eso es clave. ¿Piensa usted ir a votar para una abstención? Podemos está en el 84,6 por ciento de que sí, frente a un 75 del PSOE. Por lo tanto, tiene 10 puntos más de abstención que controlaría. Y el resto, todas son así. Es decir, hay una base de fondos...